Bueno, pues todavía, después de estas anécdotas que os he contado, el director del otro periódico se enfadó conmigo porque, claro, yo le mandé una carta y le dejé que me había parecido poco compañero y poco profesional, o sea, y bueno, no sé si le diría que no es periodista y demás, claro, me enfadé con él, fui a un juzgado, tuve que ir a un juicio por culpa de que él, oye, tienes un periódico, no eres periodista, tienes un periódico, tienes el 100% de las esquelas, el 100% de la publicidad institucional y encima me dejas casi sin anunciantes porque hacen unas ofertas de publicidad a todos los negocios que, yo no sé si por qué es el periódico de la iglesia para quedar bien con don Jerónimo el párroco o qué, pero se te anuncie a ti, aunque sea más caro. Te subes a los escenarios, pues se subía en los conciertos, o sea, en mitad del escenario para hacer una foto, que no eres fotógrafo, no eres periodista y encima una rueda de prensa, él haciendo de periodista, todavía le pareció mal que le criticase su actitud, que yo tuve que ir al juzgado, bueno, por lo que os conté en el pasado episodio. Pero bueno, ya me dijeron a mí que esta ciudad es un poco difícil y un poco rara, y bueno, yo no sé, depende que también, igual, yo es que soy autista y al ser Asperger, pues no entiendo el mundo exactamente igual que... pero bueno, yo creo que soy buena persona. O sea, yo llegué aquí y ya os dije que no me importa que el otro periódico se lleve el 100% de las esquelas, el 100% de la publicidad institucional, el 100% de la publicidad de las instituciones, pero todos los organismos, no solo el ayuntamiento con los bandos, sino junto a este león o diputación, todo va para él. Yo nunca me he quejado, y encima luego me dice que soy yo el que de todo me quejo, digo, si no me he quejado de nada, que me ha llevado juicio este por encima, por... y bueno, yo no lo he hecho por dinero porque ya os digo que he cobrado todavía menos por la publicidad. Y lo único que he hecho es intentar ayudar a la ciudad de La Bañeza, a sus habitantes. O sea, yo llegué a la ciudad, que igual por esto no se me anuncia la Diputación de León, y como vi que no había bomberos en la provincia de León, pues critiqué que no hubiera bomberos. Dije, joder, se gasta en reformar el despacho de la Diputación o no sé qué del Instituto de Leones de Cultura y sin embargo no hay bomberos. Y se quemó la casa y el pajar, tenemos que salir los subvenciones con el balde de agua. Pero tú estás hablando del año pasado, ¿eh? O con la manguera de riego del jardín. Y claro, pues igual por criticar la Diputación, la Diputación no se me... Pero yo, fíjate qué mala persona soy, mal periodista, que hice lo que no hizo el otro semanero, pedir bomberos. O sea, que me tendría que estar todas las comarcas y todas las empresas grandes. Yo me acuerdo... Hipermuebles riego, me parece, no tendría que dar nombres, que fui por allí y me dio muchas gracias porque se les quemó a ellos. Cuando se quemó me parece que la fábrica de aperitivos les tocó a ellos algo del incendio, una nave de muebles que había del lado, y me dio las gracias por la campaña de recogida de firmas pidiendo el parque de bomberos. Hombre, hubiese estado mejor que la campaña de publicidad siguiente, ya que te anuncias en todos los lados, pues te hubieses abordado el que hizo la recogida de firmas. Que antes que no gasté gasoil yo yendo por todas las ciudades pidiendo firmas entre los ciudadanos para un parque de bomberos, porque antes no las pedíamos por change, las pedíamos en papel, ¿no? Y bueno, puede que la Junta de Castilla y León no se me haya anunciado porque pedí mejoras sanitarias, incluso un hospital comarcal. Reuní 20.000 firmas o 22.100 firmas. O sea, yo soy tan mala persona, me critican mucho esto que yo soy mala persona, por pedir bomberos y por pedir que nos mejoren la sanidad y que nos pusieran un hospital aquí al sur de la provincia porque tenemos que hacer una hora de camino para el hospital, que te da un infarto. Una hora te mueres por el camino. Bueno, pues el otro no se quejara y entonces recibe la publicidad institucional, debe ser esto. Y bueno, si se muere la gente recibe las escalas y ya está todo. No, no iba a hacer. Bueno, hoy os iba a contar otro tema de lo que pasa a mí intentando ayudar a la gente con el periódico local, el periódico local, a veces no vocalizo, es una ciudad un poco difícil. Igual es que yo, como soy autista, no entiendo exactamente bien a las personas. Bueno, pues en la ciudad hay dos parroquias, dos iglesias. Está la Santa María, el centro, la Plaza Mayor, que es la dueña del periódico de la competencia mía, la que me hace la competencia mía, la que se lleva todo el dinero de las escalas, los 7.200 euros del ayuntamiento, el de la Junta de Castilla y León, todo el dinero, el periódico de la iglesia, y hay otra iglesia, la de El Salvador, que hizo una coral, una agrupación coral, se juntaron allí, cantaron y demás, y lo hacen de puta madre. Pues empezaron haciendo un ciclo de conciertos, esto ya estoy haciendo hace 15 años, que luego me enteré que encima cantan porque les daban dinero o le patrocinaban, pero bueno, esto es tema aparte. Que a mí no me patrocina nadie, no sé, luego el que vivía a Costa Lavallesa era yo, bueno, a lo que iba. Pues la parroquia de El Salvador tenía una agrupación coral, la sigue teniendo, la coral del milenario de San Salvador, la llamaron así porque la iglesia, la parroquia cumplió mil años, y entonces el motivo de los mil años se hicieron un coro, que era engañado por ahí. Y hubo un año, hace 15 años, estoy diciendo, que empezaron a hacer un ciclo de conciertos, otoño coral me parece que lo llamaban, y que por cierto, hacen una revista, le dan también publicidad a un montón de empresas, a la revista de La Coral hay anuncios, pero para el periódico local no. No sé. Luego el malo soy yo, no sé, yo vivo a Costa Lavallesa pero a mí no se me anuncia ni Dios, por pedir bomberos para la ciudad y por pedir mejoras sanitarias. Es que soy malísima persona. Bueno, pues yo me llevo muy bien con el párroco de la iglesia de El Salvador, y con don Jeronimo no tanto, pero coño, te hace un periódico y te jode la vida. Luego dicen que no voy a mí, ¿sabes? Yo tengo un cura que me hace un periódico, que ya tiene su sueldo y vive, no sé, con los donaventivos, igual cuando pase la cestita le darán suficiente. Yo vivía de mi periódico, pero me quitan las esquelas, la publicidad institucional, me lo quitan todo y dicen, me tengo que llevar bien, pero bueno, yo me llevo bien. O sea, yo no tengo nada hasta que me llevo al juzgado. Bueno, pues la parroquia de El Salvador quería actuar en el centro de la ciudad, en Santa María. Y entonces el don Jerónimo, que es el párroco, le negó, decía que no podían actuar en la iglesia. O sea, que no supe cantar. Vamos, en Latinoamérica cantan gospel y hacen todas estas cosas, hacen conciertos y cantan ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero aquí no. Y porque esto es profano y no sé qué. Dije, vale, vale. Y me pasaron a mí y yo me hablé con el obispado y mandé una carta. O sea, fíjate el periódico local hablando. Dije, ¿cómo? ¿Cómo niegas al coro de la otra iglesia? Yo no sé si era por competencia para ser de la otra iglesia. No le dejas actuar dentro. Además habían anunciado el ciclo de conciertos y habían puesto en la parroquia de Santa María y luego tuvieron que trasladarlos a la capilla del Nazareno porque no les dejaron actuar en la parroquia de Santa María. Que bueno, a mí me mandó... Porque yo esto... A ver, yo cuando busco la justicia, lucho por la justicia. Y a mí, no es que me caiga bien con Arturo, que me cae bien. Hay que decirlo, me cae bien. Es un parroco muy majo. Y lo mejor a mí mismo también. No tengo que quejar de él aunque tenga el adelanto y gane más dinero que yo con... En fin. El tema aparte. O sea, yo me llevo bien con todo el mundo. Y si he criticado al otro periódico, la verdad es que no lo he criticado nunca. Aunque no lo hagan periodistas. Hombre, me enfadé con el otro director porque, gracias a lo que hizo, me llevaron a mí al juzgado, ¿no? Lo del vídeo anterior. Bueno, pues... Me llega la carta del obispado. No sé si la publiqué en aquel entonces. Que hay una normativa interna de la iglesia que no se puede actuar dentro de las parroquias. Vale. O sea, si no se puede cantar. Le dije, coño, yo he sido... Yo de niño fui miembro de una agrupación coral de Voces Blancas. O sea, yo de niño cantaba. Y fui con la coral de mi colegio. Y actué... Anda que no va a actuar en iglesias en España, ¿eh? ¡Puf! Con ciertos corales. Pero bueno, aquí decía el obispado a la diócesis en el eneque que no se podía para darle la roceda al cura porque no la quería dejar. Y tuvieron que abrir todos los carteles. Y poner allí el traslado a la... Y claro. Y dices, bueno, pues si hay una norma. Oye, que igual no sabes. Yo no sé. Que no le dejan actuar en Santa... Igual han cambiado y no pueden... Oye, que una coral religiosa no iba a cantar temas profanos ni blasfemias. En la iglesia. O sea, que yo no entendí por qué no dejaban a la otra coral actuar en la iglesia. Pero bueno. Dices, bueno, está prohibido cantar. Está prohibido cantar. Y de repente otro chaval bañezano. Bueno, de familia bañezana que está triunfando por un tenor. Viene aquí y le dejan cantar en la iglesia de Santa María. Le... Y dije, hombre. A la coral del milenario no la dejas actuar y al tenor sí. A la coral del milenario dices no sé qué y al tenor sí. Que a mí me parece bien que cante el tenor. O sea, que hubo uno de un taller mecánico ahí de la nacional, si es que han salvado conmigo. Y no se me... Anda que yo no he perdido cientos de euros yo de publicidad del taller. Porque me entendió mal el dueño del taller. Que estaba yo algo contra el tenor. Y dije, yo no sé. Si a mí me parece bien. Si es Javier Ramón, es un tenor. Además una voz. O sea, estupendo. Un chaval. Y hablé con él en persona. Y no sé si le hice hasta una entrevista que se me borró. Porque tengo una calidad de vídeos y de esto... Claro, no me dan dinero. Ni el ayuntamiento, ni la iglesia, ni nadie. Y luego quieren que haga un periódico bastante que hago lo que hago. Con los ingresos que obtengo. El otro periódico podía hacer papel de oro, vamos. No. Con lo que ingresa él. Si tiene el 100% de las escalas de la ciudad. Y el 100% de la publicidad del ayuntamiento, además. Y encima se me lleva todos los... Bueno, no iba a hablar de esto. Iba a hablar de que yo luche por la igualdad de las dos. O sea, la igualdad. O sea, yo fíjate que soy malísima persona, ¿eh? Me llaman... En esta ciudad me ponen... Y dije... Luché por los bomberos. Luché por las mejoras sanitarias. Luego luché por que la otra coral pudiese actuar. Y critiqué... No es que yo no quisiera que el tenor Javier Alonso actuase en la iglesia. Es que dije que sí. Estaba permitido para que el tenor actuase porque no dejaban a la coral del milenario actuar. Oye, pues... Decir esto... Me hizo perder... Me ha hecho perder cientos y miles de euros. A lo largo de estos... Bueno, 50 euros de aquel taller, durante 10 años, pues... Ya mil euros. Más otro negocio de la ciudad. No sé si es la madre del tenor. Que no se me anunció. O sea... He perdido dinero por aquí y por allá por defender la igualdad de que pudieran actuar tanto uno como otro en la misma iglesia. Oye, pues yo soy el malo. Eh... Bueno, pues yo dije... Bueno, yo he perdido el dinero. Pero hablo bien de la coral. Y yo hice lo que en mi conciencia estaba bien. Luchar por la igualdad. Tanto que ahí se nos llena la boca que hay igualdad de las mujeres, igualdad de género. Digo, igualdad. Si tú actúas, si tú puedes cantar por ser tenor, la coral puede cantar en la iglesia. Pues... La iglesia es la iglesia. Y música es música. Y anda que no cante yo de niño hasta Trapatatrán en la búsqueda. Y otras cosas. Y nunca nos echaron de ninguna iglesia por cantar en vasco. Ni por cantar... Y no eran temas religiosos. Ya te digo yo que eran temas populares. Bueno. Pues yo dije, estará contento conmigo. La agrupación coral. Y de repente el otro día en Facebook... Bueno, el otro día no hace dos meses. El director de la coral, el milenario, se quedara conmigo. Que no sé si era porque yo critiqué que Rafa Nadal hubiese ganado sin enfrentarse a Novak Djokovic. No me acuerdo si fue por este tema u otro. Y de repente se paró conmigo. El director de la coral. Le dije, coño. Que llevo 15 años perdiendo miles de euros por defender a tu coral para que la dejasen actuar, ¿eh? Y encima tú sin comerlo ni beberlo. Primero porque... Yo les había grabado en vídeo unas actuaciones para el canal este. Y dije, claro. Como cualquiera del público. Y que le había hecho una foto sin pedirle permiso. Digo, claro, tú eres un lector de la coral, te hago una foto. Bastante que fui y te hice una foto. O sea, cualquiera puede hacer una foto menos yo que te tengo que pedir permiso. ¿Por qué? Como con la vara civil. Tengo... Todo el mundo va a hacer una foto del incendio, grabo un vídeo menos yo que soy del periodista y a mí me fichan. Yo es que no lo entiendo. Pero bueno, es que igual como soy autista soy tonto. Y no entiendo estas cosas. Como no entiendo la igualdad. Como no entiendo... O sea, pierdo el dinero de publicidad por defender a... Y luego tú me criticas. Ya os digo que me pasan cosas. Y que... A veces es bastante difícil. Bueno, pues el lector de la coral ahora no va a ser enfadado conmigo. Primero porque le grabé. Luego... Y digo, pues si llevo 20 años sin ir. Porque bastante... Te hice una foto una vez un día y ya no he vuelto a ir. Porque... La pandemia el este. Y me cuesta. Y no me pagan. Y no tengo ni pagas hoy. Como para desplazarme a... A hacer fotos y vídeos y... Bastante que fui ya una vez. Y te pongo la foto de archivo. Coño. Te ganas tú más la agrupación coral con la revistilla de la coral que hacéis. Que lo que me da a mí todos los negocios de la mañana en un año. Y... Y... Y claro. Si no tengo para diésel, no puedo ir todos los días a hacerte la foto. Si te pongo un archivo. Porque... Si vienes, porque vienes y me grabas. Y no... Y no me pides permiso. El otro no te pide permiso, pero oye, el otro te puede grabar. Si no vienes, porque no vienes. O sea... Haga lo que haga, a alguien le caigo mal. Y... Yo no lo entiendo, eh. Muy buenos días. Y... 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 Y...